¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video de Leymor Tecnología. En esta ocasión voy a restablecer o desactivar las funciones Wi-Fi de esta impresora Epson L1250. Es decir, vamos a restaurar a valores predeterminados de fábrica las funciones Wi-Fi de esta impresora. Y así podremos reconfigurar el equipo, solucionar cualquier problema que tengamos con la conexión Wi-Fi o agregar a una nueva red inalámbrica. Una vez que hagamos el proceso, estas dos luz LED indicadoras del Wi-Fi se apagarán y así quedará lista la impresora para reconfigurar de forma inalámbrica. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es apagar la impresora. Apagamos. Perfecto, esperamos a que se apague. Una vez que tengamos apagada nuestra impresora, ahora vamos a presionar el botón I con el botón de encendido y lo haremos de forma simultánea por 5 segundos. Entonces vamos a presionar 1, 2, 3, 4 y 5. Como ustedes pueden ver, empieza a parpadear las luz LED del Wi-Fi. Una vez que haya terminado el proceso, se mantendrán apagadas las luz LED indicadoras del Wi-Fi. Muy bien, entonces esperamos. Y como ustedes pueden ver, aquí ya no tenemos encendidas las luz LED indicadoras del Wi-Fi. Eso nos indica que restauramos a valores predeterminados de fábrica las funciones Wi-Fi de esta impresora. Y ahora ya podemos nuevamente configurar de forma inalámbrica, agregar a una nueva red inalámbrica o solucionar cualquier problema que teníamos con nuestra conexión Wi-Fi. Muy bien, entonces eso ha sido todo en este video. Espero les haya gustado, les haya servido y no olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias!